Hey, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que estén súper bien todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Andrés Zuluaga, soy fotógrafo y en esta oportunidad les voy a enseñar una página de internet que es muy buena, muchachos. Literalmente es una de las mejores páginas que te vas a poder encontrar en la vida y vas a encontrar muchísima, pero muchísima información, sea cual sea tu nicho de fotografía. Así que quédense conmigo y vamos a ver esta página tan espectacular. Muchachos, buscar esta página web es lo más fácil de este mundo, simplemente con ir a nuestro navegador y escribir 1x.com Así es como se llama la página, ni más ni menos, 1x.com Presionamos Enter y como pueden ver se está cargando la página, mirenla, esta es la página de internet. Como pueden ver tiene un panel muy bonito, muy llamativo, de una te engancha con las fotografías que te muestra Entonces, este panel tiene varias opciones. Aquí, por ejemplo, ya me está diciendo que si quiero acceder a una versión Pro del programa, pero nosotros simplemente queremos ver fotografías. En la parte superior izquierda vemos el logotipo de la página web. Entonces, aquí procedemos a ir a la opción donde dice Galería. Y pues bueno, una vez estamos en el panel de Galerías, nos vamos aquí donde nos muestra todas las fotografías que tiene esta página. Por ejemplo, aquí está la opción de las últimas que se han publicado. Sí, acá hay algunas fotografías de arquitectura. Cada vez que nos salgan estos paneles de acceder a la versión Pro, pues le damos que no. Y pues miren, como pueden ver, son fotografías muy bien logradas. Son literalmente súper buenas. La verdad, yo no sé cómo hacen algunos fotógrafos para hacer este tipo de trabajo tan bello y tan perfecto. Pero bueno, de eso se trata. No ir aprendiendo poco a poco para poder hacer estas tomas tan espectaculares. Aquí, en la parte superior, hay una opción que nos deja escoger qué tipo de fotografía queremos que nos den. Entonces, pues aquí está la opción de popular, abstracto, fotografías de acción, de animales, arquitectura, entre muchísimas otras que nos ofrece la página. Por ejemplo, vamos a ver en el... Por ejemplo, vamos a ver referentes de fotografías de animales, ¿no? Vamos a ver fotografías de animales. Pues, como pueden ver, aquí la página web nos da muy buenas fotografías. Miren, por ejemplo, esta que encabeza nuestra lista. Miren, esta fotografía literalmente es, Dios mío, una foto muy bella. Y hay algo interesante de esta página que, por ejemplo, aquí abajito, nos da la información del fotógrafo que hizo estas fotografías y, pues, algunos de los premios que se han ganado, ¿no? Entonces, aquí abajito nos da más fotografías sobre este fotógrafo. Él es Juan Cuadrado, ¿sí? Tiene muchas más fotografías. Entonces, miren que el catálogo es muy grande. Y me gusta porque podemos ver imágenes del mismo fotógrafo, pues, están muy bien organizadas. Sí, miren, estas fotos tan bellas de paisajes. Este es un fotógrafo de paisajes. Es muy bueno, ¿sí? Entonces, sí, como pueden ver, hay bastantes fotografías. Y, en específico, de los fotógrafos que queremos ver fotografías. Entonces, miren, está este gatito. No, está muy bonita. Sigue por completo todas las reglas de composición para que este gato se vea espectacular en esta fotografía. Miren, hay de todo tipo animales, animales domésticos, animales salvajes, aves, fotografías en climas cálidos, en climas oscuros, fotografías de animales acuáticos. En fin, hay muchísimas fotografías. Esta foto yo no sé literalmente cómo la hicieron. No sé cómo se ve esta ave. Pareciera que la llevaran a un estudio y le hicieran esta foto. Quién sabe cómo la habrán hecho. Pero es espectacular, ¿no? Miren. Entonces, sí, muchachos, como les digo, esta página es increíble. Es muy buena para que se puedan inspirar. Hay fotografía conceptual, fotografía creativa. E incluso hay fotografía de desnudo artístico. En caso tal de que a ti te guste ese tipo de fotografía. Hasta incluso fotografía macro. Aquí vas a encontrar imágenes muy buenas de cositas muy pequeñitas, ya sean animales u otro tipo de cosas. Pero como pueden ver, hay también bastantes referentes buenos en cuanto a la fotografía macro. Y pues sí, eso sería todo este panel como tal. Esto es lo que yo les recomiendo que vean. Aquí están estos distintos paneles. Entonces, se pueden echar una miradita por esta página para que encuentren inspiración en caso tal de que esté un poco bajita esa inspiración. Y pues listo, muchachos. Eso sería todo por hoy. Les animo a que vayan y visiten esta página. Que vayan y miren cada una de las fotografías que hay aquí. Y les aseguro que van a aprender muchísimo de esta página y de estas fotografías tan increíbles. Aquí abajito, en la descripción, les voy a dejar el link directo para que accedan a esta página. Y pues para que se puedan beneficiar de todas estas fotografías. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Activen la campanita. Coméntenme qué tal les ha parecido este video. Y si tienen alguna otra página que también sea buena. Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Y yo les hago un análisis a esa página. Y pues muchachos, no siendo más. Espero que todos ustedes tengan un excelente resto de día. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho.